Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y escucha. Oye mi oración. Dios, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo infamemente volveréis? Mi honra. Amaréis la vanidad y la mentira. Saben pues que Jehová ha escogido para sí. Al piadoso y él me escuchará. Amar. 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 Muchos son los que dicen ¿Quién le mostrará el bien a nuestras almas? Señor, alza tu luz sobre nosotros Y alegría más que ellos tendrá mi corazón Y confiado junto a ti yo estaré Gracias por ver el video